más vale tarde que nunca y de nunca va este TAG hola qué tal locuelos locuelas bienvenidos una vez más a un domingo perfumil y esta vez con un TAG y ya sabéis lo que significa, TAG equivale a palomitas, unas chuches, un té, un cafetito, lo que más os apetezca porque esto seguro es un vídeo largo, seguro, lo temo, lo temo y bueno ¿de qué va esto? ¿qué ha pasado? ¿por qué estoy aquí? pues bien hace unas semanas me nominó para hacer este TAG la fantástica Karen de la vida de Karen que seguramente la conocéis y si no la conocéis os dejo por aquí el enlace directo a su canal así la saludáis de mi parte y la verdad el TAG es súper interesante el TAG no lo creó ella sino que lo crearon Paula y Yesenia me parece que fueron las dos que empezaron creo que hicieron un vídeo en colaboración y de ahí ya empezó a surgir este TAG y es muy interesante ¿por qué? porque normalmente hablamos de perfumes que sí usaríamos en unas cosas en otras para esto para tal para cual pero perfumes que nunca eso creo que no os lo he contado nunca jamás eh venga con el nunca si queréis hacemos una cosa cuántas veces voy a decir nunca a lo largo de este vídeo porque seguramente vayan a ser muchas y es que vamos con 12 preguntas en diferentes situaciones con perfumes que nunca empezamos primera pregunta ¿perfume que nunca compraría porque no soporto? pues bien lo tengo muy claro muy 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 claro y me da pena ¿por qué? porque es un perfume de culto es el Angel de Thierry Muglard ¿y qué pasa con este perfume? bueno este perfume lleva en el mercado ya casi 30 años ¿vale? es un perfume que les lanzó en el 92 es el padre de lo que se considera la subfamilia gourmand o sea ya sabéis que yo soy una enamorada de los gourmand y fijaos que resulta que el papá el que empezó todo no es santo de mi devoción ¿y por qué? porque cada vez que lo he probado me ha dado un dolor de cabeza impresionante tiene un patchouli súper intenso y a mí me sienta fatal así que no es que no soporte porque pues yo que sé porque el olor no me gusta es que directamente me pone malita entonces pues no puedo llevar un perfume que me esté creando tal malestar así que sintiéndolo mucho ese sería el perfume que nunca compraría sin embargo esto no significa que me cierre en banda a toda la marca o a sus flankers etcétera porque nada que ver al contrario por ejemplo de los flankers la colección Angel Muse tanto en lo de Parfum como en lo de Palette esos sí que los disfruto y no me dan problemas es simplemente el original que yo no sé qué tiene pero que conmigo pues que no va segunda pregunta perfume que nunca tuve y lo quiero pues bueno este es el number one en la lista de deseos actualmente pero me estoy resistiendo ya os lo he contado en otros vídeos hasta que llegue el frío y si hoy me veis ahí como de manga larga y esas cosas porque está cayendo un tormentón impresionante de hecho si oís así prums y tal no os extrañéis porque está aquí un poco el señor de los truenos de mala leche que oye que a mí me encantan las tormentas así que yo estoy aquí feliz de la vida pero bueno me estoy resistiendo hasta que llegue el frío para poder usarlo así porque sé que el día que me lo coja lo voy a fundir pero bien alegre o sea va a ser uno ahí de ta 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 darle caña bien 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 si me conocéis vais a saber un poco por dónde voy a tirar voy a tirar a una baililla pero no cualquier baililla voy a tirar al Kayali Vanilla 28 es que desde que lo olí desde que lo olí a mí me tiene enamorada lo olí justo cuando iba a empezar a cambiarse al tiempo no sé qué no es un perfume a ver en España no es que se comercialice poco bueno si se comercializa poco en España solamente lo lleva séfoga en el resto de tiendas cero patatero y no en todos los séfoga eso también hay que tenerlo en cuenta entonces bueno pues nada que cuando llegue septiembre octubre ese se viene para casa seguro porque le tengo unas ganas a esa vainilla en fin es que ya me conocéis soy cazaboinillas forever tercera pregunta perfume que nunca puedo dejar de tener pues bien en mi caso sería una buena vainilla fijaos que no parece que no pido mucho no porque en perfumes de vainilla hay tropecientos mil pero una ya se pone pijotera actualmente uno de mis perfumes de vainilla favoritos si no es mi favorito el de cayali le va a hacer mucha competencia cuando llegue es el sweet vanilla de montal es un perfume que me siento muy cómoda cuando lo llevo me encanta olerme cuando lo llevo es una de... habla de mí es un perfume dulce es un perfume súper amigable no es un perfume elegantón de esto no 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 nada que ver yo es que ya sabéis yo soy muy es que soy muy normal soy muy simple soy muy sencilla yo entonces pues este perfume me representa es uno de los que sé que el día que se termine o que esté ahí un poco la cosa este repuesto seguro cuarta pregunta perfume que nunca encuentro a la venta lo tengo muy claro porque lo he buscado a menudo y nada y que no hay manera de encontrarlo y es el valentino dona rosa verde este de aquí tengo toda la colección de valentino dona tengo el perfume tengo lo de toilette tengo el born in roma pero justo ese me falta y no es que me falte es que en tiendas no está nunca o sea es que lo he buscado por un montón de sitios diferentes lo he buscado en corte inglés lo he buscado en primor tal cual porque quería probarlo nada nada imposible y online hay algunos que sí pero el tamaño es muy grande me parece que eran 125 mililitros y es como ¿dónde voy yo con medio zumo? no me parece demasiado lo peor es que yo este perfume ya lo tenía en miras pero de hace un tiempo Anita del canal compartiendo con Ana ya me lo dijo en plan Marta pruébalo porque es que si te están gustando estos 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 seguro que te va a gustar lleva hierba mate lleva bergamota entonces un perfume así como yo me lo imagino por lo menos muy fresco ahora para verano me voy a quedar con las ganas este verano de si no cae no sé no sé ya os contaré a ver si lo encuentro a ver si puedo probarlo a ver si le puedo poner la nariz encima porque estoy muertica de ganas de probarlo quinta pregunta perfume que nunca conocí y todos adoran bueno pues es un hecho que yo soy joven tengo la edad que tengo entonces me he perdido muchos años de época dorada de la perfumería yo estoy segura que si yo hubiera nacido antes hubiera disfrutado los 80 como una auténtica loca orientales pesados de estos de ponértelos e ir ahí partiendo cuellos cuando vayas por la calle a mí eso me hubiera encantado pero ya no sólo eso también me hubiera encantado haber probado los más clásicos yo que sé a qué olía el primer salimar a qué olía el yiqui cuando le crearon perfumes que fueron grandes momentos dentro de la perfumería que crearon un antes y un después no a ver no llego a los 30 o sea imaginaos me he perdido muchos 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 perfumes en el camino y ahora hoy en día aunque pruebes reformulaciones y tal pruebes lo que hay es lo mismo que en el vídeo que os hice hablando de samsara que es un perfume que me gustó mucho y os pregunté cómo le veíais porque vosotras sí que le habíais conocido las antiguas fórmulas y me decíais a ver nada que ver entonces es como me hubiera encantado probarlos y bueno después de darle una vuelta a la cabeza a ver con cuál si solamente me pudiera quedar con uno con cuál pues fijaos me quedaría con oler el poison original el del 85 ese perfume cada vez me gusta más o sea se lo he robado a mi querida hermana unas cuantas veces porque ya os he contado que es su perfume así de partiendo la pana y a mí me encanta cómo me queda me queda muy diferente que a ella también os lo debería mencionar ahí me queda más dulce y a ella no entonces me encantaría haber probado aquella fórmula fijaos ya no un perfume tal sino aquella fórmula aquella primera añada a qué olería hoy de verdad que mal perderse clásicos sexta pregunta perfume que nunca sabía que existía pues fijaos le encontré hace muy poquito yo no sé qué estaba buscando me parece que estaba haciendo así una búsqueda como por notas algo así tipo almendra vainilla tal a ver qué encontradas o notas que me gustan y bueno a ver qué había por ahí bueno pues resulta que el año pasado el ISAB lanzó una nueva versión del Gale of Now que es la versión Gale of Now forever esta de aquí la rosita y hablando de el ISAB y de Gale of Now muchas me dijisteis que el life irresistible delicioso de Givenchy os recordaba al de el ISAB al original el segundo el SAIN es el de la piel no pues al original efectivamente le volví a probar porque hacía muchísimo que no le probaba y no os podía decir si sí o si no y la salida sí que es parecida luego conforme va secando es como que van tomando caminos diferentes a mí el de Givenchy se me va a la magdalena total absoluta deliciosa y decadente mientras que el Gale of Now se me va demasiado dulce un poco dolor de muelas vale no no es algo que me guste demasiado ese perfume cuando seca de todas maneras creo que tengo un problema y es que yo intensifico mucho las notas dulces o sea lo he probado ya con varios perfumes la última vez Chris se mandaba conmigo porque me decía es que te queda de una manera que que no que ese perfume no es así no me acuerdo cuál estábamos probando estábamos probando uno con nardos era un floral y a mí se me quedaba muy dulce no sé cosas raras que me pasan a mí no es bueno este de Gale of Now no es alguno que me hizo demasiado utilín la segunda versión del Sine con la piña también se me hacía bastante dulce se me hacía estaba bien pero para mí no era me iba a ser demasiado pesada al cabo de las horas pero esta nueva no sé le tengo curiosidad no la he probado todavía pero eso de almendras vainilla un toque de frambuesa ese sí que me da un poco de me da un poco de miedo ya sabéis que con los frutos rojos me dan pavor pero bueno hay que probarla y no sé me ha hecho cosilla además el frasco de 30 me parece tan cuqui así tan chaparrito no sé ya os contaré si la pruebo pero esa está ahí en la lista de cosas para probar se ha pasado una tormenta y está medio saliendo el sol y creo que va a quedar el vídeo un poco sol sombra sol sombra so sorry séptima pregunta perfume que nunca digo la verdad cuando lo uso pues bien normalmente a mí cuando me alaban un perfume tal yo no digo cuál es en ese momento a no ser que me pregunten directamente y hay con uno que sí que me preguntan a menudo y es es complicado vale y es este señor de aquí es mi fosquito borracho ya le conocéis lo que llevas por aquí en el canal ya sabéis que esto es uno de mis pecados decadentes del arvario es el señor Gourmand Coquin ¿qué pasa con esto? explicarle a una persona normal de a pie que se pone los perfumes para oler bien y ya está o sea que no son locuelos de estos como nosotros ya es complicado vale cuando tú le dices de Keglán ya bueno te empiezan a mirar así vale cuando ya no es uno normal porque la gente la mayoría asocia Keglán pues con los típicos no con el Montguerlán con el Aqualegogia todo eso sí ya están metidos un poco en perfumería pero ya imaginaos cuando les dices que pertenece a una línea exclusiva que se vende en pocos sitios físicos y si no es en internet y vale 200 euros pues es que eso ya es como la hecatombe entonces es demasiada información al final la gente que no está metida en esto no se gasta esos dinerales en perfumes no se los con eso ya se compran otras cosas te dicen te miran hasta raro sabes en plan de tú estás bien o sea tú te acabas de gastar esto y me lo estás diciendo aquí me lo estás contando alegremente no entonces pues para evitar malos juicios para evitar que me miren tan sumamente raro porque ya os digo son gente que no están metidas en este mundillo directamente digo que es uno de Keglán y lo dejo ahí y ya está porque es que de verdad la última vez fue como de... ¿eh? 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 y ya le dices el precio es como chiquilla pero tú estás bien así que nada un pequeño secreto pero con vosotros lo comparto octava pregunta perfume que nunca me alaban cuando lo uso pues bien a lo largo de los años tengo claro el grupo de perfumes que la gente no me suele decir nada y suelen ser los perfumes más suaves más limpios más frescos este tipo de perfumes que es más continuar el aroma de después de ducharse no una cosa así pues que nos dé la sensación de limpieza y poco más ya os digo perfumes muy suavitos en cuanto esté la rendimiento suave o sea un rendimiento bastante escasito tal todos esos perfumes no me suelen reportar muchos cumplidos y yo creo que hay uno con el que nunca nadie me ha dicho nada que es el aire loeve sutileza sutileza vale este no es el aire de loeve normal este es uno de los flankers este no salió hace tanto tres años puede ser 2017 yo creo que es este perfume una cosa así y aquí sobre todo encontramos el jazmín y la pera es un perfume con toques así como más acuáticos o sea es un jazmín muy 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 suave bastante dulce gracias a la pera pero con una estela súper delicada la verdad es que este perfume no es uno de mis indispensables o sea tengo fragancias a las que tiro muchísimo antes que coger este y este simplemente le uso más en casa cuando me he dado una ducha cuando estoy por aquí quiero algo más fresco quiero algo suave entonces sí tiro a por él pero si os gusta la marca y una versión mejorada y que es bastante parecida bastante parecida a ver venga vamos a quitar bastante vamos a decir parecida a mí me gusta muchísimo más es el loeve solo ella aquí volvemos a tener jazmín volvemos a tener pera pero esta es una composición mucho más completa tiene bastantes más matices no llega a ser tan plana como esta entonces si queréis un poquito más yo me quedaría con esta seguimos novena pregunta perfume que nunca olvidaré de mi papá y de mi mamá ok pues la mía mamá yo os hice un vídeo hablando de ello y es que yo la mía mamá el perfume que lo asocio totalmente con ella de cuando yo era más pequeña es el white musk de The Body Shop os dejo por aquí el vídeo y así cotilláis un poquillo últimamente estoy muy chimposa yo con las ribas madre mía que qué dominio de la lengua el que ella usaba era el perfume en aceite un perfume lanzado en los 80 un frasquito muy chiquitito que duraba la vida y media nada que ver con lo actual volvemos a lo que os hablaba antes de las reformulaciones o sea es que los 80 todo eran bombas o sea es que eran unos bombazos en fin alucinantes entonces el aroma que la tengo asociada es ese y hoy en día aunque tiene esas versiones más modernizadas y no es lo mismo es como si llevara otro perfume diferente y hoy en día usa más cosas o sea hoy en día no tiene pegas con este con otro con tal pero no sé el que yo tengo asociado para ella desde que yo era pequeña es ese y luego está mi padre qué pasa pues que en aquel entonces utilizaba una colonia lo que viene siendo colonia vale lo que llamamos colonia para todos los días y cuál era el máximo tutti ese es un aroma que yo tengo muy asociado a él a que llegaba a casa se daba una ducha y se ponía tres litros de máximo tutti pero era esa o sea ni brume ni tal ni tal no máximo tutti y la verdad que es un aroma que es como huele a mi papá huele a mi papá hace unos años o sea que le tengo cariño sin embargo he de deciros que mi padre sí que es perfumero sí que es como yo sí que le han gustado siempre los perfumes así es que lo que hacíamos en aquel entonces era que por su cumpleaños o por navidad etcétera le regalábamos un perfume de lo que él llamaba de domingos o sea de arreglarse tal y ponerse y el máximo tutti en tres semanas pues bien aquí la amenda es la que los elegía y pues de toda la selección que he ido cogiendo a lo largo de los años pues ha tenido Leme, ha tenido One Million, el Armani Coat que le encanta, tiene de Loewe, el solo Loewe también le encanta Carolina Herrera etcétera 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 tiene una buena colección o sea aquí el mío papá tampoco está nada mal en lo que viene a ser perfumes le gustan lo disfruta y de hecho yo cuando estoy probando cuando estoy con muestras cuando estoy con tal con cual sí que se lo digo ya no solamente decir oye qué te parece huele bien huele mal no sino oye mira este lleva esto este lleva tal el otro día por ejemplo estábamos oliendo Oud y le gustó dije oye pues me gusta me gusta huele así muy intenso muy potente muy varonil y le tengo que dar la razón olía así así que nada comparto en parte esa pasión con él lo que pasa es que yo lo he llevado al extremo él lo tiene bastante más recatado como cualquier persona racional con tres dedos de frente y no una locuela como yo pero cosas de la vida así que eso sería décima pregunta perfume que nunca olvidaré de mis hijos cuando eran bebés bueno pues como yo no he pasado por esa situación os diré cuál es el primer perfume que yo recuerdo de cuando ella era un mico 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 el que usaba el Feticherie de Lerand un décima pregunta perfume que nunca pasa desapercibido pues lo tengo pero muy claro es uno de los mayores rompedores, incumplidos y además por todas partes mayores, pequeños, hombres, mujeres, amigos, tal cualquiera el chú incluido, al chú le encanta este perfume el Good Girl de Carolina Herrera es que esto... si os gusta la tonka, si os gusta el cacao, vainilla, nardo todo eso lo tiene este perfume tiene una lista de notas impresionantes pero para mí esas son las principales sobre todo las notas dulces y me encanta ¿qué queréis que os diga? rinde muy bien y dentro de los últimos años creo que ha sido un bombazo ya no sólo en ventas sino que también va a ser uno de esos que queden en el tiempo hubo mucha controversia con el frasco con no sé qué, con no sé cuánto pero desde que salió ya en 2016 en estos cuatro años sigue siendo de los más vendidos y eso es por algo así que oye yo me quedo con este y aprovecho para preguntaros ¿habéis probado el nuevo? ¿habéis probado el Good Girl Supreme? este que va a ser negro, por cierto el frasco es muy bonito he visto las fotos y la verdad me ha gustado mucho de los que vienen así ahora para esta temporada otoño-invierno y las notas cambian, me da un poco de pánico lo de los frutos rojos porque ya sabéis que no me llevo demasiado bien pero eso lo tengo que probar tengo que probarlo a ver qué tal es no sé no sé contadme si lo conocéis contadme y por último duodécima pregunta perfume que nunca compraría por su bajo rendimiento y yo le diría por su bajo rendimiento y precio elevado y es el light blue de Dolce & Gabbana este de aquí todo un clásico que tiene clones, dupes, inspiraciones etcétera 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 a mansalva de hecho os hablé de muchos que se parecen en este vídeo de aquí que os explico perfumes que son refrescantes pero que encima son súper locos o sea es que ese vídeo era creo que el más caro de todos ellos podría estar sobre los 30 pero lo sabía desde los 10 euros o sea en esa horquilla de precios es menos de la mitad de lo que vale ese perfume y más o menos dura lo mismo entonces pues para qué para qué o sea el light blue está ahora mismo en tamaño grande me parece que sobre los 60 70 euros y no me rinde demasiado bien otra de las cosas que me pasa con ese a ver me pasa con todos los cítricos vale los cítricos no son aromas que a mí me rindan divinamente porque pues porque los cítricos no tienen donde agarrarse prácticamente entonces prefiero invertir en perfumes más caros pero de otro tipo porque si es que si me van a rendir igual uno de 20 y uno de 40 pues casi que me cojo el de 20 y con la diferencia ya cogeré otra cosa no sé economía perfumil además lo que me pasa con light blue es que el secado nunca me terminaba de gustar eso del cedro entonces lo que hacía era reaplicar qué pasa que si tú reaplicas ya en la fase de limones pues es que encima ya no es que reapliques cuando se muere que es pronto sino que está aplicando antes entonces es mucho gasto entonces para qué para qué sin embargo yo creo que Dolce & Gabbana ahí estuvo hábil y dijo vale vamos a mejorar esto vamos a cambiarlo y sacaron la versión intense esta sí que me gusta más porque es la versión eau de parfum se parece muchísimo y la diferencia que yo le encuentro es que lleva más limón y no lleva cedro no lleva cedro ese raro que tiene no lo lleva lleva almizcle pero una almizcle muy suave una almizcle que se lleva muy bien entonces es un aroma muy 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 similar de precio están más o menos iguales y encima dura más así que si estabais buscando uno de esos no queréis recurrir a los low cost queréis algo más de alta gama entonces id a por la versión intense que seguro que os gusta mucho más y con esto termina el vídeo de hoy no sé si os habrán quedado palomitas no sé si ya estaréis ahí con las últimas gotitas de la coca-cola no lo sé no sé cuánto habrá quedado esto largo pero largo seguro que es un rato no sé si os gustan estos tipos de vídeos estos DAG dejadme un like y por supuesto suscribiros al canal para más contenido y además si le dais a la campanita youtube se encarga de avisaros cuando suba vídeo nuevo porque en lo que resta de mes de agosto no sé cómo lo voy a hacer no sé cuándo va a haber vídeo ni cómo ni cuándo ni cuántos así que llene sepa en cualquier caso seguidme en instagram porque por ahí sí que pienso seguir subiendo algo más de contenido que es todo muchísimo más rápido y por supuesto suscribiros al canal así que locuelos cuidaos mucho 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 y nos vemos hasta otra chao